Muy buenos días, feliz fin de semana para todos ustedes. Mi nombre es Italo y hoy empezamos con un arco que promete. Spider-Man 2099 está de regreso. Y ahora, ¿cuál será la amenaza futura que querrá detener? Hoy averiguaremos un poco de eso. Pero antes, los saludos del día. Empezando por Samuel Pastenes, Kratos, mejor conocido como Luis, Retro Gamex, Julian Anthony Kindred, Ricardo García. Gracias por participar de los estrenos que ha tenido el canal y en general por todo el apoyo. Ahora es momento de iniciar con el cómic. Algo siniestro está pasando en el futuro y debemos averiguar qué es. Con ustedes, Spider-Man capítulo 32. Hace algunos días, en el complejo petrolero Astoriana, una subsidiaria de Roxanne, debido a una tormenta atroz, una plataforma petrolera ha explotado en llamas, convirtiéndose en el peor desastre petrolero de toda la historia. Y es ahí que escuchamos su voz. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Solo recuerdo fuego y agua, una catástrofe. He venido para arreglar las cosas, como siempre lo hago. Sobre la plataforma, un gran destello de luz aparece. Algo colapsa contra el extractor central, generando aún más caos del que ya había. Tratando de arreglar las cosas, solo las he hecho peor. Miguel, oh Miguel, despierta Miguel. Una bella dama se le presenta en sueños a Spider-Man 2099. No, no puedo, no puedo moverme. Miguel, Miguel despierta. Laila. Soy yo Miguel, debes despertarte ahora, apúrate. La inteligencia artificial que habita en el traje de Miguel O'Hara lo intenta despertar con desesperación. Y con justa razón, pues el héroe ha sido capturado por fuerzas misteriosas. No hay tiempo para esto. En la habitación contigua, funcionarios de Rockson Company observan los procedimientos que están haciendo sobre Spider-Man 2099. Las noticias lo están llamando el peor desastre petrolero desde Deepwater. Deja que la prensa tenga su día de campo. Tuve que cancelar mis vacaciones para poder reunirme con el Senado, por Dios. Caballeros, por favor, están siendo muy dramáticos. Si bien todo esto es una decepción, tenemos que mirar el lado positivo. Ninguno de nosotros estamos saliendo con las manos vacías. Si no fuera por este desastre catastrófico, nunca habríamos conocido a nuestro amigo aquí. Los funcionarios de Rockson Company, al analizar a este Spider-Man, se han percatado que es del futuro. Para ser exacto, del año 2099. Estos hombres de negocio piensan retenerlo y usar sus conocimientos del futuro para generar patentes adelantándose a su época. Piensen en los millones que podríamos hacer con nuestro amigo Arácnido. En otro lugar del mundo, Peter Parker ha regresado a la universidad. El Arácnido fantasea con todo lo que ha pasado últimamente en su vida. Mary Jane ha partido y se ha ido de viaje. No ha sido hace mucho, pero Peter ya la extraña. Por otro lado, la ciudad ahora tiene a Fix como alcalde. Pareciera que pretende postularse a la presidencia. Además, hay una cosa aterradora detrás de todo esto. Peter siente como si alguien estuviera mirando sobre su hombro. Oye, chico nuevo, ¿estás con nosotros? Ups, disculpen. Los compañeros de Peter aún no comprenden cómo alguien tan descuidado puede haber entrado al programa especial de Dr. Connors. No te sorprendas, él es la mascota del doctor, ¿recuerdas? Él era su asistente hace ya muchos años, en los 80 tal vez. Peter ha sido agrupado con estas dos personas para un proyecto muy importante. El nombre del grandulón es Derrick, quien está muy preocupado ya que Peter supuestamente plagió su tesis. Es por eso que está en esta situación. Te juro, Peter, que si te atreves a plagiar algo y mi nombre está puesto ahí, no verás el día siguiente. De repente, el cuarto integrante del grupo ha llegado. Su nombre es Jamie y es un gran fan de Peter. En su muñeca porta tecnología que Peter creó cuando dirigía Parker Industries. ¿Eso, eso funciona aún? ¿Cómo lo programaste? No, pero lo configure para que tenga GPS y me alarme contra ataques a gran escala. Viene muy útil debido a que cada rato tenemos ataques de aliens. El grupo deja de lado las presentaciones y se pone a pensar en cómo resolver el problema que el Dr. Connors les ha dejado. Peter sugiere que tal vez vean un poco de tecnología de clonación. Sin embargo, aún existen algunos riesgos en esas ramas. De repente, la alarma de incendio de la universidad empieza a sonar. Todos los estudiantes son evacuados, a excepción de Peter. Teresa le dice que necesitan a Spider-Man en otro lugar. Para los que no sabían, Teresa es la hermana de Peter, quien ha sido descubierta hace muy poco. Además, es un espía. Ambos Parker salen corriendo de la universidad. Parece ser que algo serio está pasando. Horas después, Teresa lleva a Peter a un lugar sospechoso. Parece ser que Camaleón está intentando vender algo de contrabando. ¿Sabías que cuando me sacaste de ahí estaba haciendo amigos, no? Era el primer día de clases y todo eso. Cállate la boca, estás poniendo en peligro toda la misión. Por fin llegas. Tu reputación te precede. Ese brillo en tus ojos. Eres el extranjero. Camaleón, espero que no haya trucos esta vez. No te preocupes, Shield no intervendrá el día de hoy. Lo que lo hace usted, señor. El nuevo dueño de la fórmula del infinito. Antes de que la transacción pueda ser hecha, Spider-Man y su hermana interrumpen. No pueden permitir que algo tan peligroso como la fórmula del infinito caiga en las manos incorrectas. Extranjero, me disculpo. Esta es una sorpresa para mí. No te preocupes, para mí no lo es. Felizmente, nunca vengo sin prepararme. El extranjero ha traído a su propia armada de Jack on Lanterns. ¿Es en serio Jack on Lanterns? ¿Plural? Uno, ya era suficiente. Debe ser difícil para el extranjero contratar gente que esté dispuesta a recibir su paga en caramelos de Halloween, ¿verdad? Las bromas de Peter no son apreciadas por su hermana. Teresa no está haciendo esto para salvar al mundo. Ella lo está haciendo para vengarse. Sin embargo, a pesar de que la venganza puede motivarte, también es algo muy peligroso. El extranjero observa que su armada ha sido derrotada fácilmente. Muy bien, me encargaré de esto yo mismo. Mira, amigo, te lo voy a decir muy claro. El problema contigo es que, debido a tu nombre, no puedo hacer chistes sobre ti sin entrar a un territorio muy peligroso. ¿Sabes por qué no me has visto hace mucho tiempo, Spider-Man? He decidido que me caes bien. Me gusta tu optimismo y lo bien que le haces a las personas. A un hombre que hace lo que tú haces, lo puedo admirar. E incluso, te envidio a veces. Bueno, no te preocupes mucho. Por lo menos te vistes mejor que yo. Lo que te quiero decir es que aún no es tarde para que te vayas de aquí. Déjanos acabar nuestro negocio. Sí, verás, usualmente estoy tarde para todo. Peter rechaza la oferta y empieza a luchar contra el extranjero. El hombre insiste de que esto no es lo que parece. Tiene un comprador especial para la fórmula del infinito. Pero Spider-Man no confía en lo que está diciendo. De seguro su comprador debe ser otro hombre viejo tratando de vivir para siempre. Entonces, un disparo golpea por la espalda a Spider-Man. Silver Sable ha llegado a la batalla. Todo indica que ella es la compradora del extranjero. De regreso a las oficinas de Rockson. No hay tiempo. ¿Dónde estoy? Miguel, estás en el pasado. Muy, muy en el pasado. ¿Recuerdas lo que pasó? Recuerdo el fin de todo. Tengo que encontrar a alguien. Alguien que me pueda ayudar. Aunque las visiones del futuro de Miguel aún están borrosas. Una figura siniestra muy conocida atormenta al arácnido. Tengo que encontrar a Parker. Miguel se levanta y toma a uno de los científicos por el cuello. ¿Dónde está Parker? Perdón, he dicho. ¿Dónde está? Por favor, relájese. Intenta relajarse. En la habitación de al lado. No se preocupen, damas y caballeros. Esta es una habitación altamente segura. Ni bien el inversionista termina de decir esas palabras, Miguel O'Hara arranca de un solo golpe en la puerta. No tengo tiempo. Spider-Man 2099 emprende la huida. En su camino encuentra infinidad de obstáculos. Sin embargo, algo está muy mal. He viajado a través del tiempo muchas veces, pero nunca me he sentido de esta manera. Vamos, concéntrate, idiota. No importa lo mucho que te duele la cabeza. Pon los ojos en el premio. Necesitas encontrarlo. Necesitas liberarte. En vista de que Miguel no encontraba una salida pertinente, decide hacerla propia. El arácnio se lanza a través de una ventana. El aire frío de la noche golpea su cuerpo, pero Miguel encuentra problemas rápidamente. Sus poderes arácnidos no están funcionando como deberían. No, ¿por qué no está funcionando nada? Ni siquiera recuerdo cómo deslizarme por el aire. La cosa que más me gustaba de este trabajo. Miguel se precipita hacia el suelo, sin la posibilidad de detenerse o aliviar su caída. Estoy cayendo, pero necesito encontrarlo. Peter Parker, ¿dónde estás? En segundos, Spider-Man 2099 impacta contra un taxi. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el pasado le ha hecho el futuro? Haciendo esa enigmática pregunta, Miguel O'Hara termina por desmayarse en la mitad de la ciudad. ¿Qué amenaza habrá hecho que Spider-Man 2099 regrese al pasado para solucionarla? ¿Por qué Peter Parker será tan necesario? Todo eso lo sabremos durante el evento próximo llamado La lucha por el futuro 2099. El evento se desarrollará durante noviembre y diciembre. Ya hay varios números que son muy interesantes, así que los estaremos tratando en el canal. Como siempre, espero su apoyo incondicional para estos videos que vienen en noviembre y diciembre. Dicho eso, es momento de despedirme. Mi nombre es Italo y esto ha sido NotifreakyTV. Muchas gracias por participar en este estreno. Y muchas gracias por su preferencia. A los que están siguiendo Axis, en la noche sale el capítulo número 2, así que espero verlos en los comentarios.